Hola a todos ¿Deseas conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Este medicamento puede ser indicado para tratar el dolor neuropático, tratamiento de la neuralgia posterpética y de las complicaciones de la diabetes Usado para tratar la neuralgia del trigémino, dolor del nervio facial y la neuralgia del glosofaringeo Puede ser indicado en el tratamiento del estrés postraumático, en la abstinencia al alcohol y las drogas, en la depresión Tratamiento de enfermedades mentales y en el síndrome de piernas inquietas, tratamiento de la diabetes insípida Los medicamentos como la carbamazepina pueden ser usados para tratar ataques o la epilepsia, para controlar algunos tipos de convulsiones Este medicamento alivia el dolor causado por daño a los nervios, por enfermedad o lesión, reduce la actividad eléctrica anormal del cerebro Está indicado como tratamiento de la esquizofrenia y en los dolores por disfunción de la glándula tiroides Tratamiento en caso de trastorno bipolar, en trastorno explosivo intermitente Se indica como prevención de trastornos maníacodepresivos, bipolares y en el tratamiento de la manía Aquel estado de ánimo irritable, frenético o anormalmente excitado Dígale a su doctor si es aléctrico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido glaucoma, psicosis, enfermedad del corazón Enfermedad de los riñones, enfermedad de la tiroides o del hígado Como vértigo, somnolencia, mareos, náuseas También se pueden presentar vómitos, inestabilidad, ansiedad, dolor de cabeza, problemas de memoria y sequedad en la boca Al igual que dolor de espalda, diarrea, estreñimiento, acidez estomacal Algunos son más graves, aviso de inmediato, confusión, pérdida de contacto con la realidad, dolor en el pecho, coloración amarillenta en la piel o los ojos También se pueden presentar problemas de visión, reacciones más severas como el sistema hematopoyético, en la piel y el sistema cardiovascular Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!